Equipo verde, Claudio, así como muchas veces te hiciste cosas muy lindas, hoy me parece que como capitán fallaste. No cocinaron rico, no hicieron buenos platos, no estuvieron acertados en las elecciones. Empezaron con un rico plato, Sabina, la verdad, por afuera se veían blancos, pero de sabor estaban impecables, estaban muy ricas, muy tiernos y me gustó. Faltó cantidad. Después seguimos con la cazuela, que la verdad estaba cruda, Claudio. Empezaron tarde a poner la salsa portuguesa, pusieron todos los mariscos juntos, no me gustó como se aunó todo y no tenía buenos sabores. Y terminaron con la corvina, era una corvina muy flaca para cortarla así como la cortaron, la sobrecocinaron, la dejaron fea por afuera. No estaba mal de sabor, estaban increíbles las verduras y estaba increíble la ensalada, o sea que ustedes tienen atisbos de buena cocina, yo confío en ustedes que van a volver a cocinar mejor. Mi puntaje es un 3. 3 puntos de Cris para el equipo verde, Feli. El equipo verde, arrancaron bien con unas rabas, una fuente de rabas y cornalitos por ahí, media escasa, pero bien de sabor, un poco blancas, pero todo estaba tierno. Me gustó mucho esa salsa tártara que hicieron y la presentación estaba buena. La cazuela, eso para mí no es una cazuela de mariscos, le faltaba convertirse en una cazuela. Y después por último el pescado, se lo maltrató bastante y después probarlo era, no sé, no, era raro. Sí, la ensalada estaba correcta, los vegetales sí, y se olvidaron la salsa, que yo la probé y me gustó. Mi puntaje hoy es un 4. 4 puntos de Feli para el equipo verde. Bajísimo el total para hoy, 7 puntos para ellos. Lourdes, Lourdes, tu puntaje es secreto. Ni un gesto, nada que demuestre qué puntaje pusiste, está en la tarjeta dentro del sobre. Está firmada. Perfecto, Lourdes, pon ese sobre dentro de la olla urna. ¡Qué responsabilidad! Sí, es una responsabilidad. ¿Ya lo meto? Ahí adentro. El viernes destapamos esa olla y todos nuestros cocineros se van a enterar de la puntaje de matos. Invitados especiales. Que gane el mejor. Bien. Muy bien. Bueno, te pido una devolución general para los equipos, ¿cómo los viste de trabajar? Bueno, a mí lo que me llamó la atención es justamente el trabajo en equipo. Creo que el equipo rojo estuvo mucho más organizado, con un capitán que daba órdenes y todo el equipo hacía caso. Por este lado, un poco más desorganizado. Te veía, Claudio, que ibas, venías, corrías con las cacerolas. Pero me gustó cómo trabajaron en equipo, que para mí eso es fundamental a la hora de ir por un objetivo y ganar y querer ser los mejores. Lo felicito a ambos equipos. Muy bien. Muchísimas gracias, Lourdes, por tus palabras. Y ahora sí, llegó el momento de conocer los puntajes del día de hoy del equipo rojo. Arrancamos, Cris. El equipo rojo, la verdad, hoy vi platos muy lindos por afuera, pero no muy ricos para probar. Las rabas y los carnalitos se veían muy lindos, muy lindos en presentación, como dijo Lourdes, casi como un restaurante. El sabor no era de un restaurante. La cazuela, no sé por qué, le agregaron hongos. Y después la corvina. Me gustó, Emma, como lo elegiste la cocción. De vuelta, me parece que pasamos por las cocinas y le hicimos cosas técnicas y ustedes hacen oídos sordos. La técnica es importante para lograr lo que eligen para cocinar. Mi puntaje es un 3. Tres puntos de Cris para el equipo rojo. Feli. La primera entrega me pareció que estaba abundante, muy linda la vista. Los carnalitos estaban ok. Y la salsa tártara muy liviana. No, le faltaba cuerpo. Después, con la cazuela de mariscos, me gustó mucho el sabor que había ahí. No me pareció que el hongo le aportaba nada diferente. Me gustó, Emma, y al equipo que se la jugaran con el papillot, con la corvina entera. Creo que ahí se va viendo algunas individualidades como la de Manuel en el equipo que te expreses vos. Cuando agarrás un plato se nota que lo haces tuyo y eso me gusta. La salsa y el pescado me parece que eran la combinación perfecta. Mi puntaje para ustedes hoy es un 6. 6 puntos de Feli para el equipo rojo. Entonces, el total es 9 puntos. Se lleva el día el equipo rojo. Ambos puntajes poco. Un número raro para lo que venimos acostumbrados. Y el acumulado, escuchen, el equipo verde tiene 29. Pero ahora pasó al frente por un punto nada más, con 30, el equipo rojo. Muy bien. Felicitaciones, equipo rojo ganadores del día de hoy. Vamos, vamos, que se acercan.